Pues buenas tardes chicos, soy Traction, ser bienvenidos al tercer capítulo de esta serie con, iba a decir, con Aquitania, con Baskonia chicos Y hoy lo que vamos a hacer va a ser formar el país de la gran Aquitania, es un consejo que nos ha dado Maelrin en los comentarios del primer capítulo Y aquí lo tenemos, formar Aquitania, que entre otras cosas nos va a dar, poblaciones nos va a dar tecnologías gratis Y un bonus para nuestra capital, entonces esto, bueno luego podemos formar la gran Aquitania también, de hecho estoy pensando, pero bueno supongo que primero Aquitania Aunque para ser sincero, lo que dice Maelrin es formar Aquitania, luego Confederación del Ebreu, luego Gran Aquitania y después de Iberia Y vamos pillando como los bonus que nos van dando por formar cada una de las naciones, ¿no? Entonces vamos a ir a por ello, sinceramente no nos quedan tantas provincias, nos queda un poco azonos con toda esta región Así que vamos a darle caña, vamos, sobradillos de poder político, no sé si luego estarán variados entre ellos o no Pero bueno, en este caso, acciones encubiertas, vamos a hacer un par de reclamaciones, aquí en la provincia de Agustia Y estoy viendo si están como particionados, bueno vamos a conquistar también aquí a los viguerrotios estos Y aquí en el norte a Cocosatia, es un número un poco XD Y aquí en Galia Cisalpina, que ha pasado a ser una de nuestras nuevas provincias, también vamos a poner un gobernante Si pongo este podemos obtener un bonus de lealtad de Familias Satisfechas porque tenemos el doble de personas en el cargo Familia Agradecida, aquí lo tenemos más 15 porque nos pide tener dos cargos políticos, esa familia tiene cuatro Entonces obtenemos ese bonus, así que vamos a ir dándole a Play Y lo que podemos hacer mientras tanto, recordad que tenemos una misión de conseguir que Namboto O sea, tenemos que cambiar a nuestra diosa de la fertilidad que debe ser Mari Y para ello debemos venirnos a nuestra religión Y en diosa de la... bueno, aquí cambiar a la diosa de la fertilidad pues en cuanto podamos Que tenemos que esperar ahora unos años Entonces lo que vamos a hacer mientras tanto va a ser desarrollar las ciudades Pamplona veo que estamos bien Aunque tenemos dos huecos todavía que vamos a tratar de rellenar Así que lo que vamos a hacer va a ser meter... Estoy viendo 55 de oro y esto es 111 Vamos a ir metiendo una academia, vamos a rellenar todos los edificios de Pamplona Vamos a meter una academia y una biblioteca sin ningún tipo de censura Vale Y ahora nos dedicaremos a rellenar nuestra capital Después Yaka también tenemos que rellenarlo Y aquí en Namboto tenemos que empezar a pensar también en desarrollarla Tenemos que convertir esto de hecho en ciudad también En una guerra civil Tenemos que convertir Namboto en ciudad también para la misión Así que eso está bien Vamos a dejar aquí esta fortaleza de momento Porque bueno, es como la capital de esta provincia Y creo que realmente pues no está mal tenerla Y eso, la idea es ir completando obviamente el árbol de misiones Para formar la Confederación del Ebro Pero bueno, si podemos conseguir formar a Kitania primero Y obtener sus bonus, que ya nos miraremos tranquilamente A qué es lo que hacen referencia Pues ya lo iremos haciendo, ¿no? Vale, pues aquí un poco lo mismo Vamos a spamear mercados, vamos a spamear bibliotecas Vamos a hacer cortos de justicia Y academias, que es nuestra capital Queremos que sea una provincia muy, muy, muy desarrollada En la que hay muchos nobles, muchos ciudadanos libres Y unos ciudadanos cruzan las fronteras Vamos a ganar aquí un poco de lealtad Conseguimos el evento de prosperidad Que me gusta mucho Podría haber pillado quizá Podríamos haber pillado quizá la estabilidad Porque vamos a bajar ahora de estabilidad un poco Si no me equivoco Pero bueno, no pasa nada Vamos, como digo, a spamear aquí un poco de edificios Vamos a meter una oficina de impuestos también Que nos va a ayudar a ganar dinero Voy a meter una biblioteca más Vamos a rellenar, ya digo Nuestra capital de edificios Y ahí nos llegan las reclamaciones Contra Cocosatia, Piperonia y Tousatia Vale, tú tienes algún tipo de aliado Ostras, tú Uf, vaya alianza defensiva Se han montado aquí los cabrones El tema es que no sé si ganaré yo esta guerra Dios santo Se han montado una alianza defensiva bastante tocha, eh Básicamente de una guerra podríamos conquistarlo todo El tema es que no sé si ganamos a tanta gente Tengo mis dudas, sinceramente Obviamente todo eso de nuestra religión Es que nos interesa muchísimo conquistar esta zona ¿Qué hacemos? Nos la jugamos Al poder ir dando paz Es una vez asediamos a unos El tema es que Eh, hasta que no damos Hasta que no acabamos un asedio No podemos completar Eh, no podemos ir echando a gente de la guerra, ¿no? Levantamos bastantes tropas No muchísimas, pero bueno Bastantes Estoy pensando quizá hacer algún Campo de entrenamiento Si cariamos algo más de tropas Quizá eso sería bueno Mmm Sinceramente estoy un poco cagado, chicos Sinceramente estoy un poco cagado Para atacar a esta gente Es que se ha montado un mega bloque, tío Defensivo Y el tema es que no está en ningún pollo, ¿sabéis? O sea, no está en ninguna guerra Estos también Y aquí los Auvernios También tienen sus aliados y sus cosas Pictonia Ahora estos tíos están siendo invadidos, ¿no? Pictonia está siendo invadido Mmm Y estos también Vamos a atacar a estos, entonces Voy a hacer la clásica Del Victoria 3, chicos Guardamos la partida Antes de declarar la guerra Porque no sabemos Quién se va a posicionar, ¿no? Vamos allá Mmm Quizá Con un poquito más de dinero Podríamos sacar Eh Mira, aquí vamos a sacar Las más pocas tropas Quizá con un poquito más de dinero Podríamos sacar una Es que nos van a invadir por otras partes En fin Que con un poco de dinero Podríamos sacar unos mercenarios Quizá Pero bueno Lo que vamos a hacer No sabemos que estamos en guerra Contra todo este territorio Vamos a intentar Ir asediando a estos del sur primero Mmm Vamos a juntar primero aquí las tropas Estos me van a venir por el norte El tema es eso Ir echando gente de la guerra, ¿no? Mmm Esos mercenarios cuestan 100 de oro No es tanto, tío De hecho De hecho, de hecho, de hecho Biblioteca Puedo cancelar esta biblioteca Y reclutamos a estos tíos El tema es Los puedo pagar Ahora veremos Vale, estos 9k Van a ir aquí a asediar esto Estos 2k Vamos a intentar responder aquí primero Mientras pillar Vale Efectivamente no podemos pagar esto Puedo tirar aquí Cosillas de estas Que no son muy buenas Pero Eso será lo que hay en el camino Ruego frustrado 20 de salud Para un tipo Absolutamente desconocido Para mí Quintamos que estos vayan Piando moral Ya los iremos gastando Es el momento Ir haciendo asedios Y tranquilamente Este yo quiero que aquí ya gana Pero bueno No le pillamos Ok Esperando a que se le bloquee el camino Vale Ahí está Y le pillamos Vale Creo que vamos un box in moral Pero deberíamos ganar Eh, nos derrotaron Ok, pero ya Un secreto grande Y ahí sí que ganamos Y aquí me están atacando Estamos a doper de moral Y parece que vamos a ganar la batalla Ahora veremos Vale Y aquí hemos ganado Vamos a recuperar las provincias Empezar a asediar aquí en el norte Y aquí a ver Qué pasa en esta batalla Ganamos, ¿no? Ganamos Aquí prefiero no perder mucho dinero De hecho Prefiero perder nada de dinero Vale No pinta mal la cosa Hemos vencido ahí Batalla importante Vamos a recuperar Estos asedios Y ahora Haremos un asalto Directamente sobre los verdes Vamos a intentar echarlos rápidamente De la guerra Creo que son de los más Poderosos Nos han derrotado en algún sitio Aquí porque han llegado antes Han llegado tarde los mercenarios No pasa nada Vale, vamos a asediar esto también Vamos a asediar esta Esta capital Lo malo que estos No los vamos a poder echar rápidamente Pero bueno Lo que necesitamos ahora es debilitar un poco Los mercenarios Para que no sean más tan caros Y aguantar un pelín Así que ahora vamos a hacer Un asalto sobre esta provincia Ahí lo tenemos Y estos parece que van a volver a atacar Supongo que es que son un poco imbéciles Vale, lo que vamos a hacer Como estos tíos Nos vamos a echar pronto Vale, ahora vemos que ganamos Un pelín de dinero Vamos a reforzar con las tropas Que nos han herido Y ahora estos tipos Ganamos un pelín de dinero O sea que ya podríamos aguantar Estos mercenarios Y por lo menos Que me tengo que meter Un paracetamol Se están aquí dudando Que sí, que no Que atacamos Que no dejamos de atacar Lo cual nos viene bien Todo lo que dure un poquito más El asedio Mira, lo podemos saquear El tema es que queremos saquearlo ¿Qué población tenemos aquí? Sabéis que esto nos interesa bastante Pues mira, son de nuestra cultura Y de nuestra religión O sea que el saqueo va a ser discreto Aunque necesitemos el dinero ¿Vale? O sea que necesitamos el dinero No nos podemos permitir hacer Un... Bueno, no nos podemos permitir Quiero decir No es la mejor decisión Bueno, vamos a esperar A ver si podemos completar El que estén ocupadas Todas estas provincias Y echamos de la guerra Estos tíos Vale, vamos a intentar Ir a por este asedio Aunque igual me atacan aquí Espérate No se asedir a estos foges Porque tienen esta fortaleza Ocupada al lado Vale, me están atacando aquí Con todo Parece que van muy decididos No, no van tan decididos Ok Pues estamos un poco de impas Tienen ahí todas sus tropas Creo yo Vale, nos falta Un tipo que nos saque Avances cívicos ¿Y quién va a ser? Pues mira Secaution Carida Yo creo que Está muy bien Aquí no quiero hacer Otro asalto Realmente Que me molaría Irme a asediar mucho Con este ejército A ver, podemos dar paz A estos quizá Paz separada Sin ocupar todo O podemos Venirnos aquí Con este soldado Pero estos se mueven No sé si quiero hacer esto Realmente Me van a forzar A levantar este asedio Y si ocupo aquí Todo esto Le podemos meter paz A este A este país No quiero hacer esto No Allá me quieren atacar Aquí en el sur ¿Qué hago? Esperamos a que termine Este asedio, tío Supongo que es la mejor decisión Simplemente esperar No tenemos nada que perder De momento Ahí me atacan Van con todos los cerdos Pero ya quise intentar Baitearle Ahí está Es que tiene más tropas Que nosotros en realidad 1 de enero Del 90 Nos quedan dos años Casi Creo que vamos a Meter aquí Todo el ejército Terminamos Terminamos este asedio Y vemos Qué hacemos Vale Se van a levantar Este asedio No está mal Porque creo que El nuestro termina antes Ya digo Si conseguiríamos Prolongar un pelín La guerra Hasta el 90 Podríamos dar un par de paces Y no tendríamos que pelear Contra tanta gente Que yo creo que ganamos En batalla El problema de aquí Es que es un poco todo Nada Si perdemos esta batalla Se acabó Se acabó la campaña Probablemente Entonces hay que tener cuidado Con eso Aquí tenemos Un ejército Vagabundo Tiene pinta Que este asedio Lo van a acabar Antes que nosotros El nuestro Porque aquí Tienemos 153 De bonición Ya que habrá 500 Entiendo Efectivamente Bueno y 400 No pero me entendéis Voy a hacer ideas Esto es muy buen evento Lógicamente Podríamos quizás Subir la moral Del ejército El mantenimiento Ahí está subida Muy bien Vale Y me quejábamos Esto antes Pero aún así No creo que lleguemos A liberar esta provincia Hemos perdido el asedio Y aquí podemos saquear esto Que este igual Si que nos interesa Espérate A ver Efectivamente Esto nos interesa Bueno es de nuestra religión Pero bueno Podemos atacar aquí Y yo creo que ganaremos Con todo Vale Aquí va a ser cruce de río Y tal Mierda Mierda Es que llegan Hay tropas mías Que llegan antes Va Estos 300 ¿Veis? No entiendo Que ha pasado aquí La verdad Porque nos hemos peleado Solo con mil Y me están ocupando Todo por abajo Vamos a hacer aquí Un asalto rápido No hay guarnición Vamos a ocupar Esta provincia Y a ver si podemos Echar esto de la guerra Ya vamos a intentar Liberar provincias Al sur Con todo el territorio Ocupado Igual le podemos dar Le podemos forzar Paz ¿Sabéis? Efectivamente ¿Por qué no me da todo? Está cerca de darme todo Vale no pasa nada Y este de aquí lo mismo Este debe estar Totalmente ocupado Y me están asediando Y me están asediando ahí Un dinero del 40 Está mal de darnos la paz Mierda tío Joder Me da tanta rabia Que te asedien de gratis Las capitales Pero bueno ¿Qué podemos hacer al respecto? A ver hay que aguantar un pelín más Mejor que cabrón tío Nos ocupan todo Tenemos que ir echando gente De la guerra tío A ver Estamos muy cerquita Es que el problema Es que nuestras tropas Pequeñitas Llegan antes Y se estampan ¿Sabéis? Vale Está a 3 puntos De darnos paz Este tío Tú eres un cerdo Es que la puntuación Bélica La puta Es que nos la Nos la fastidian mucho ¿No? Es que podríamos Quizás sacar Otros mercenarios ¿No hay por aquí? Podríamos quizás Sacar otros mercenarios 109 120 Es que no estamos sacando Puntos Tío Voy a liberar Provincias Calte más en cuanto Me liberen aquí Alguna provincia Se acabó ¿No? ¿Quién se ha muerto Antes de la Toria? Alguien ha palmado por ahí En fin Igual nantes soltero Concertar matrimonio Son todo viejas Ya ¿Ok? Esta es joven Bueno 39 años Sí, es una chaval Jeje Yo voy a llegando El camino para cuando llegue A esa edad Chicos Este cabrón Este cabrón ya no se quiere rendir Vale, ganamos Estos no sé No sé dónde demonios Se retiran Vale Ok, vamos aquí al norte Y ahora en cuanto Y ahora en cuanto se nos libera este Intentamos dar alguna paz Vale Vale Vale, me das paz Cerro No tío Me cago en su leche No me da paz No me da paz Nadie De momento Ahí no le hemos pillado A este tío Va a ir despillamos Guay Salta ya está muy bien Esto me van a liberar Tristemente ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Vale Nice Y ahora vosotros ocupar esto A ver La guerra es por Provincia de Aquitania ¿No? Tengo que ocupar todo esto Esto está Tío No hay población aquí Qué duro Mira, me da la paz Venga Pues uno menos Vale Uno menos por aquí Tenemos de hecho Una fortaleza Y sería muy clave Que tú ahora te rindieras También un pedazo De animalito Bueno, vamos a ocupar A estos Vamos a echar este verde Ahora aunque me libre En el rosa No pasa nada Mola porque aquí No damos nombres ¿No? Son los rosas Son los verdes Tal Parecen las cofradías De Semana Santa Son un poco fastidiados De población Por cierto O sea, población De tropas Quizá no tenemos Tropas suficientes Para igualarles También he hecho Un par de Asaltos locos Pero bueno Aquí por ejemplo Un poquito de disciplina Nos pueden ir bien Y tenemos que cambiar A la deidad Que no se nos olvide Pero ahora en cuanto Acabe la guerra Estamos a punto de llegar Al 90 Igual parece Parece un partido de fútbol Estamos a punto de llegar Al 90 Igual podemos echar A estos verdes Pero bueno La realidad es que Queremos una conquista Total y absoluta Y aquí necesitábamos Emboscada forestal Para las misiones Voy a revisarlo Entregamiento de montaña Efectivamente Emboscada forestal Vamos a ponerlo Emboscada forestal Que nos da Bonificación de combate En bosques Y la infantería ligera Combate todavía mejor En los bosques Perfecto Perfecto Venga Vamos a acabar Con este asedio Estos tipos Es que tampoco Se hace muy bien Con este ejército Vamos simplemente A terminar este asedio No hagamos poco a poco Yo es lo que más sentido tiene Vamos poco a poco Y ya está Echando a uno a uno Y ya está Luego le va a volver A tocar al rosa Lo más que me molaría Haberle echado antes Por el tema de Que no se recuperen Las fortalezas Así que ser más rápido Los asedios y tal Igual si él me ataca Con todo junto Nos ganan Pero no lo sé Y falta alimento En nuestras levas O sea que hay que Tener cuidadito Con eso Padlank inminente No creo Ahí tienen tropas Cada país de estos Igual son 3000 hombres Sabéis lo que os quiero decir Entonces Todo lo que podamos Ir sacando Aquí estamos palmando Gente Me atacan Esto es un poco duro Vale Pero hay que hacerlo Esto es un poco Guarrada Que hemos hecho Necesitamos recuperar Un poco de tropas Lógicamente Esto No es lo que quería No es lo que Idealmente Tendríamos que haber Conseguido En nuestra partida Pero bueno ¿Me han aniquilado Alguna tropa? No No, no, no Es que otro mercenario Sería muy clave No hay por aquí Es que no veo Por ningún lado Tío Aquí en estas ciudades Tendría que haber más Tendría que haber alguno más ¿Qué pasa? Que no están felices Con nuestro gobierno Lástima Tío Es que los mercenarios No se me han quedado en nada Nos damos la vuelta No sé cuántas tropas Les quedan Límite de suministro Es 21 Podemos quedarnos Por aquí un poco A ver si se regeneran Un poco las tropas A los mercenarios 100% deberían regenerarse Estos van por allí ¿Cuánta guarnición hay aquí? A ver Se entretienen por aquí Mientras podemos intentar Ir echando al ruso Es que apenas me queda Soldadesca también Os digo Nada Se ha puesto un 500 Esto Un poco de mala suerte Por ahí Dejamos que nos asiden Todo esto Al este con todo Ocupado Debería rendirse Lo primero es que me ataquen Con todo su ejército Nadie se quiere casar Conmigo ¿Verdante tío? Venga Acabo de casar a mi gobernante Y se ha muerto ¿Ha pasado eso? Yo creo que sí A ver Vamos a poner A Kulkas Clacidus Joder ¿Cómo les gusta Asediar Pamplona tío? La verdad que es un caramelito tío Esos son Fectus A ver Esta de 2000 hombres Objetivo echar al rosa De la guerra Me atacan No me atacan Están ahí Dubitativos Va yo creo que nos ganamos Tío Tiene muchísima peña Estoy rayada la aya Están rayándolo todo Estoy viendo a ver Si me entra Están todo cuela Nada tío Me van a reventar Me van a reventar Liada tío Vale pues voy a cargar La partida chicos Vamos a volver a librar La guerra La verdad Vamos a volver a librar La guerra Cargar partida Es lo que hay chicos O sea Hay veces que se pierde No sé cómo jugarle Entonces tío Supongo que lo que Pila el objeto de guerra Es como un clave O no se hiciera tanto Quizá a los mercenarios Declaramos por aquí Tania aquí Puedo quedar aquí Por A ver cuál sería El más voluble Este de aquí ¿No? Touristia Seguramente Y no dejar quizá Que nos asedien Con tanta facilidad ¿No? Algo así Estos serían más baratos 100 de oro Vamos a cancelar La biblioteca Nuevamente Estos serían Más baratillos Vamos a sacar Estos primeros Y si acumulamos Dinero con los Con los asedios Vamos a otra cosa ¿No? Vale vamos a hacer Que estos se lo dan Por aquí Este se ha bloqueado Ya tío Lo acabo de estampar ¿No? Bueno pues casi ganamos Tío Nos derrotan aquí Con una alegría Macho Venga vale Vamos a intentar Echar este tío Rápidamente De la guerra Bueno también Es el vierde De la guerra ¿No? Es que realmente Tío los mercenarios Que he hecho con ellos Aquí están Vale Los mercenarios Que defiendan Por aquí Vale vamos a ver Que viene aquí Un poquito de moral No sé Aquí ganan ya Nos derrotaron ¿Dónde? Aquí se ha colado Este jardito ¿No? No quiero perder dinero O sea 6.000 hombres Aquí tío Tienen muchas más tropas Que yo Eso es una realidad Tienen muchas más tropas Que yo A ver Los mercenarios Que había aquí Yo creo que Con préstamos Y tal Se pueden sacar 11.000 hombres Es que Es que Lo que necesitamos Para ganar la guerra ¿No? Realmente Vamos a ir moviéndonos Para el norte Que es generar Un poco de De tiempo Pierdo 13 al mes Vale Están ocupando Todo Somos conscientes A ver Aquí hay una fortaleza Tío Se ponen a sediarla Por Dios Es que el tema Es que el tema Es que se cuelan Como Pero por su casa Tenemos que pelear Rápido Con los mercenarios ¿De dónde está Aquí la capital De provincia Se ha quedado Se ha quedado De altura Esto hemos hecho Que era de nuestra Cultura ¿No? Cultura 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 Si cultura Y religión Pues se ha quedado Discreto Vale Entonces Aquí me han asediado Cosillas Estamos en guerra Con el amarillo También ¿No? El amarillo Tiene dos fortalezas Aquí hay que intentar Economizar Entonces vamos a ir a por este Primero Porque eso tiene una fortaleza Y le podemos echar Antes de la guerra Estos están exiliados Cojones Aquí vamos a pelear Vale Hemos reventado Lógicamente Vale Aquí no hay muchas tropas Distraídas Aquí este No sé si le podemos salvar Creo que no Vale Pero lo que vamos a hacer Va a ser mandar a los mercenarios Aquí Vamos a intentar Aserir rápidamente Estas provincias Unos cinco contra Tarustia Vale Avances cívicos Este tío Hemos dicho Vamos a hacer un asalto Ya Que nos estamos quedando Sin dinero Y no sé si puedo Hacer aquí Más cosillas De estas No No porque estamos Mal de estabilidad Vale Este tío me está aquí Asediando de gratis Es trágico Pero ¿Qué le vamos a hacer? No puedo hacer nada ¿No? Sacar dinero Paramos este asedio Paramos este asedio Nada Se han vuelto desleales Los mercenarios Pues creo que no podemos ganar la guerra Tío Me cago en la leche Que por desgracia No podemos ganar la guerra Tío Acabo en la marsal Y aquí no podemos atacar Porque palmamos ¿Estos son levas O mercenarios? Son mercenarios Se aquí creo que no gano Tío Igual Librando alguna provincia 5 de puntuación Ahí damos 10 Nada 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 No puedo jugarla Así tío Ah Me cago en la mar A ver A ver ¿Cómo lo podemos hacer? El tema es que hay que aguantar bastantes años Hasta que Me empiezan a dar paces Ese es el problema Tío Y vamos bien de oro Pero es que es una alianza demasiado fuerte Tío Son demasiada peña Entonces El tema es Por un objetivo de guerra Que podamos controlar Y se puede jugar defensivamente Tío Pero es que claramente Nos falta alguna fortaleza más Para que no se nos cuelgue tanto A la población Podemos simplemente esperar un poco Antes de declarar esta guerra Hacemos un par de fortalezas más Vamos a optar por eso Chicos Ya lo siento Por estos códigos liocos Que están sucediendo hoy Es un poco trágico Y lo siento de verdad Pero Itis what itis No podemos ganar No podemos ganar Tenemos que estar más fuertes Lógicamente ¿No? Si tuviéramos al menos Un par de fortalezas Que quieran que no se cuelasen Y aguantar un poco los asedios Pues estaría bien Aquí en Pamplona Lógicamente una fortaleza Entraría Súper bien ¿No? Aquí un poquito de oro Vale Enjaca Como es montaña Ah realmente ¿Qué es esto? El gran templo tío El gran templo Tenemos que meter aquí ¿No? Vale Espera Vamos a no gastar A no tener el dinero Por la ventana Vamos a hacer La misión que tenemos que hacer Que es fundar aquí Una ciudad Hacer un voto Vamos a intentar Hacer edificios militares También chicos Pero bueno Bastante trágica la guerra Chicos A ver Lo hemos intentado ¿No? Es un poco duro Pero It is what it is Aquí habría que Redestruir esto ¿No? ¿Cuánto cuesta una fortaleza? 111 111 Vale Voy a priorizar aquí Un campamento de entrenamiento Centralización Por cierto Influencia política Pues lo firmamos bastante Vale Y cuando se nos den el augurio Vale En breve Pues cambiaremos A la diosa de la fertilidad Y vamos a hacer esa misión Y también Bueno Si tuviéramos dinero ahorrado Pues lógicamente Podemos Si tenemos bastante dinero ahorrado Pues lógicamente Podemos contratar mercenarios Y aguantar mejor la guerra ¿No? Como no Como no puede ser De otra manera Vale Aquí vamos a meter De capacidad de población Vamos bien Los edificios Cuestan 55 Voy a meter Otro campamento de entrenamiento Y otra biblioteca Me molaría ahora meter Una corte de justicia Y una academia Para terminar Vale Ya nos han hecho una reclamación Claro es que también Si no nos expandimos mucho Sabéis que pasa ¿No? Va a llegar Roma Y sus amigos Que vaya gracia ¿No? Vaya gracia Vale Ahí tenemos a Amboto Vale Amboto pasa a ser una ciudad Entonces el amor de Mari Nos pide que tengamos Un gran templo Entre otras cosas ¿No? Lealtad provincial Del territorio Felicidad La religión estatal Nivel de civilización Nivel de conversión De población Súper rápido Que esto nos Lo que nos cuesta Es un poco De dinero ¿No? 220 de dinero Mamma mía Mamma mía A la forma tribal Nos olvidamos de ella Y vamos a cambiar A la diosa de la fertilidad Por Mari Que de hecho Tenemos en Baskonia El lugar sagrado Ya directamente ¿No? Y nos va a dar pasivamente Menos daño Recibido por barcos Y alimento Menso a global Vaya mierdón Con todo el cariño ¿Eh? Pero vaya truñaco De De misión tío Vamos a hacer un sacrificio Por ahí ¿Vale? Es muy bueno Lógicamente Vale Y no sé si priorizar Primero aquí Voy a hacer Una corte de justicia Y ya nos olvidamos Un poco de la capital Porque hay un poco Más de Ciudadanos Tampoco cambian mucho Los ingresos locales Al menos de momento Ya digo Corte de justicia Si no tenemos ninguna En la capital Pues está bien tener En Pamplona Como digo Me molaría mucho Tener Un edificio Una Una fortaleza Pues prefiero Crecimiento de la población La verdad Y aquí vamos a poner Cambio de civilización De momento Vale Pues entrenamiento De montaña Nos pide Bien Hemos avanzado Con las tecnologías Entrenamiento de montaña Nos pide Cuatro cuarteles O campos de entrenamiento En Tarraconensis ¿No? Que en verdad Tenemos bastante margen Vale A ver Inventos ¿Qué podemos hacer? Algo militar Nos vendría bien Quizá Que sean un poco mejores Nuestras tropas Hombre Aquí un 1% De impuestos nacionales Lo veo bastante fresco Y de alta de generales Pero en cívico Estamos bastante avanzados Y queríamos llegar aquí abajo Entonces vamos a tirar Por aquí primero Impuestos nacionales Putas de importación A la capital Y hay que elegir Entre valor de exportación Ingresos por comercio Vamos a elegir Ingresos por comercio Y ya casi tenemos aquí El El Finisher ¿No? Vamos a tener Más caballos Y obtenemos De jedi Obtenemos el bonus Que es disciplina Caballería paisada Cosa que creo que No empleamos para nada Vale Y hemos hecho Que hay que hacer Campamentos de entrenamiento Que creo que Eso está Relativamente barato A ver Campo de entrenamiento Podemos hacer en Haka Y aquí Aquí en esta zona También no se cuenta Como Tarraconensis Yo creo que sí Y en Haka Tenemos una fortaleza Allí en realidad ¿No? Vamos a hacer aquí La misión Vale Otro avance Y con esto Metemos el Finisher De adaptando La filosofía Que nos da Permanentemente En nuestra capital Efectividad de la población Local del 6% Puntos de investigación Del 15% Más eficiencia De investigación máxima Que de momento No lo vamos a notar mucho Y menos coste Cambiar posturas diplomáticas Y aparece un personaje Así que bueno Tecnológicamente Vamos a ir Un pelín mejor Lo cual es Mega bienvenido Así que vamos a meter Un campamento más Vale Y ahora lo que me gustaría Es o aquí en la Purdum O en Pamplona Una fortaleza Tío Y yo creo que nos encaja Más Aquí en Pamplona ¿No? Realmente Hacer una inversión Provincial Y me molaría También una por aquí Porque no se me colase Tanto la Tanto los enemigos Como se cuelan Con demasiada Habitualidad Vale De avances De oratoria Apalmado Descanse en paz Vale Y tenemos dinero De sobra Para hacer aquí La fortaleza Que queríamos tener Y quiero colocar Una fortaleza más En una de estas provincias Esto es planicie Y esto también Pues la vamos a plantar aquí Aunque me asignan Aquí estas capitales Tampoco es como tan grave Me da a mi Son carillas De mandar a las fortalezas Pero al menos Tío Que se nos dejen De colar de gratis ¿Sabéis? Y podemos librar Con más Tranquilidad La guerra Vale Vale Pues ahora lo que nos quedaría Ya es desarrollar Amboto Amboto Que lo que vamos a hacer Es que apenas hay población Aquí Tristemente Y podemos meter Cinco edificios Pues vamos a meter Biblioteca y mercado Primero de todo Vamos a meter Biblioteca y mercado Creo que voy a meter Un puerto también Biblioteca, mercado y puerto Creo que vamos a hacer eso Increbrantable Nice Entonces he cambiado Algunos dioses más Ahora miraremos un poco Cuáles fueron las sugerencias De comida Estamos bien Estoy pensando El granero Mete velocidad de migración Es que creo que no meten aquí Nada Velocía de migración Está entrando población Aquí Sí, migración entrante Vale Pues vamos a meter Sí, vamos a meter Biblioteca y mercado Velocía de asignación De la población Es que biblioteca y mercado Para mí Que al menos Un nivel Tiene que haber En todas las ciudades Y el puerto Mira El puerto sí que mete Velocía de migración Vamos a meter un puerto De wandering merchant Bueno pues aquí Un evento que por desgracia Se hace introducir Nos da un poquito de oro Vamos a pillarlo Y vamos a meter el puerto Así también tenemos Aquí un puerto En el mar Cantábrico Que no teníamos Y además Esto es bastante bueno Comercialmente ¿No? También Documentamiento de barco Es atracción de migración Velocía de migración Está muy bien ¿Se pueden subir de nivel Los puertos? ¿Sirve de algo eso? Supongo que sí Vaya que vamos a poner A este tipo Por ejemplo Vamos a meter El mercado Vamos a meter El mercado Ya digo No sé si serviría De algo Otro granero Epa Emplora casi En 20 poblaciones Eso no nos permitiría Tener un edificio más Vale Voy a meter Un campo Adentro de entrenamiento También Y ciudadanos eufóricos Es súper buen evento Y ya Por último Vamos a meter El gran templo Que es lo que nos pedía La misión Y completamos la misión Eso sí Es 220 Es bastante caro Vale Y a ver si ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Ahorrar unos 200 de oro Quizá deberíamos ahorrar Incluso un poquito más Y vamos a la guerra Esta fortaleza Igual me la puedo cargar Realmente Creo que sí O sea No nos importa tanto Vale Aquí vamos a traer Rano O vino Estos cabrones Nos han ganado bien Tío Joder Los galos están fuertes Vamos a tener ahí Unas ganadas Importantes La verdad A ver Amalur Capacidad de población De alta de provincia Alguno que no esté Conversión nacional El eso es por comercio Me gusta El eso es por comercio Inversión en tecnología cívica Y abaratamiento de mercenarios Si aquí no hay nadie Como muy interesante Y culturalmente Y culturalmente Felicidad por religión Veracidad de conversión De población Este es muy bueno Y reputación diplomática De tres No está mal Vamos a cambiarlo Chulísimo el icono Por cierto Vamos a tirar Aquí mientras tanto Yo que sé Vamos a tirar La disciplina Vale aquí en Amboto Pues tiramos eso El gran templo En cuanto podamos Que da Lealtad del territorio Felicidad de la población Y un montón de conversión Que me gusta mucho Bueno pues aquí Esto mismo Un montonazo De conversión Tío Y ya digo Quiero tener dinero ahorrado Porque vamos a tirar De mercenarios Porque claramente Si no no sé Cómo demonios Vamos a ganar esa guerra O sea Es triste y duro Pero bueno Es lo que hay También tendríamos que tirar Un gran templo En la capital seguramente Todas las ciudades grandes Pompelo Prospero No se va a destruir El edificio automáticamente ¿No? Aquí me da Un mercado gratis Y aquí nos pueden dar Una oficina de impuestos O una biblioteca O un foro Hombre el foro Es literalmente 110 de oro Tío No sé que nos ha dado Bueno no sé que nos ha dado De las tres Igual una No sé que nos ha dado De las tres Pero bueno Está bien Vale pues nada Vamos a ahorrar ahora Vamos a ahorrar ahora No sé si nos queda Alguna ciudad De desarrollar un poco ¿Cómo vamos de conversión? Mirad Ya empieza a aparecer Dominancia religiosa En nuestras provincias Vale Y tenemos dos ciudades Que podríamos construir Que son Emporie Y Rodas A ver cómo está aquí la población Un poco infeliz La verdad Pues aquí los sirve Es ayudarles un poco A que se conviertan Que esto es Empurias ¿No? Y Rodas Y aquí pues creo que Una biblioteca Y un mercado clásicos ¿No? Me vamos a meter Vale hemos completado La misión del amor de Mari ¿Quién nos da? Nos potencia el augur Y las relaciones diplomáticas Entiendo que permanentemente Ok El santo del río Mari Que se encuentra en Lamboto Ha sido durante mucho tiempo Un lugar de peregrinación Para los fieles maritas Pero esto un hilde de estructura Ha sido mejorado Hasta convertirse En un templo adecuado Aunque hemos tenido Relaciones difíciles Con algunos de nuestros vecinos Todos los que adoran A la señora De las tormentas Están agradecidos De que Turino Magalbeid Haya invertido En las instalaciones Religiosas de Amboto Entiendo que esto Es permanente Relaciones diplomáticas Más tres Hasta el final del juego Tres relaciones diplomáticas Felicidad de cultura De cinco Y potencia augurio de diez Bastante Bastante crazy ¿No? Bastante Bastante crazy Ya sé que tenemos que ahorrar Chicos Pero es que Tener los edificios construidos Pues es importante Por cierto Que estamos yendo Bastante bien ya De tecnología Eficiencia de investigación 111 Nada mal Está avanzando Nuestra tecnología Viento en popa Toda vela A ver que nos interesa Porque llegar a puertos comerciales Enrode por la cara Como si diríamos Un montón de modificadores positivos Que está muy bien Pues estos son beneficios comerciales Y no sé si dependemos mucho Del comercio Hombre pues sí Ganamos bastante por comercio La verdad Las cosas como son Entonces Esto no está dando más Inversos por comercio nacional Vamos a Tirarlo Ahí tengo más avances Eh Rutas de importación A la capital Más uno Y valor de importación Del 10% Si los personajes Está bien Realmente todo esto Está bien ¿No? Ir sacándolo Bueno Podemos llegar aquí Al final realmente Voy a meter esto De si ya sacamos Los puertos comerciales Que va a chetar mucho La ciudad de Starrode No sé muy bien por qué Supongo que es porque Es la 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 ciudad Con más población Supongo que tiene más Que a un voto Si no Yo creo que va a ser eso Y viva los puertos comerciales Lo recibe Permanentemente Puerto mundial Más impuestos Capacidad de población Y rutas de importación A la capital Claro pero aquí Necesitamos que venga Población No en realidad No sé ni si entra Debería estar entrando Población aquí realmente Si ya veis Están dando población Vale Eh ¿Qué más me faltaba? Aquí me faltan Un par de edificios Capacidad de conversión De población Y en la capital Vamos a meter Caballos Por ejemplo Vale Por comercio Ganamos bastante Eso mola Igual meto aquí Incluso dos bibliotecas Tío Vamos a priorizar aquí La conversión de población Si no tenemos mayoría Todavía Aunque se está Convirtiendo muy rápido Pero creo que es buena idea Como priorizar la conversión De población Y luego ya Que empiecen a asimilarse Vale yo creo Que económicamente Estamos listos Ahora el tema Es un poco el militar Que sacamos Bastantes Bastantes tropas Yo le sacamos Bastantes tropas Sacamos Caballería pesada Curiosamente Infantería pesada Eso me mola Pero vamos a aclarar La carrera Con unos Unos 600 de Perdón Unos 500 de oro A ver Todo esto Son bonificadores Muy potentes Vamos a tirar Esto también Velocidad de movimiento Normal Obviamente nos da igual Pero bueno Rutas de importación A la capital Y el resto Son muy buenos Especias Puedo traer Fruits Tío estoy Cegato Que flipas Glasto Que coño Es felicidad De los miembros De las tribus Esto que es Mármol Vamos a tirar Mármol Que nos da Tiranía Ok O sea Reducción de la tiranía Vale pues Vamos a tirar Una guardada Y vamos a atacar Nuevamente Que trágico Ha sido Que trágicas Han sido Estas guerras Chicos Pero bueno Me enfada Que no nos salga En la capital Que no nos salgan Mercenarios Tío Si probablemente Estemos En una de las provincias Con mayor Mirad Estas son las que Más población Tienen Incluso de toda La península ibérica La verdad Pero bueno Yo creo que no están Tan fuertes Porque Boca Te ha palmado Bastante Pero bueno Ahorramos un pelín más Y así reclutamos Estos mercenarios Y no tenemos Que estamparlos Vamos a tener 300 de oro Y así Estos mercenarios Se pueden venir Conquistando por aquí Concentramos Al resto de tropas En esta zona Y hay que casa Al gobernante Que es una Señorita Uff Vale Bastante trágico esto Nos han hecho palmar Mucha pasta Clan desleal ¿Y yo qué quieres Que haga tío? Y eso molaría Pues Que poco a poco Una vez Estén integradas Estas culturas Y tal Nos salga aquí Más Más población Y tal ¿No? Pero bueno O sea Nos salgan más tropas Por lo menos Lo que hay A nivel Religioso Esto más o menos Debería ir funcionando Tío Hombre Aquí hay dos de población No es que No hay ni conversión Tío Pero bueno Las capitales ¿No? Que son Rode y Empurie Y Empuries Aquí sí que se está Convirtiendo muy lentamente ¿No? Y en nuestra capital 0,08 de conversión Tío Lentísimo también De hecho se asimilan Incluso más rápido Aquí habría que meter Un gran templo también Realmente Tío mira que hay Tiradas tres bibliotecas Un poco duro Eso Un poco duro Bueno a ver Yo creo que podemos Tirar ya la guerra O sea Realmente tenemos La posibilidad De De tirar eventos De dinero Si hace falta Pero bueno Por asegurarnos Un pelín ¿No? Por asegurarnos Un pelín Vamos a crear Por pie de errónea Supongo Cualquiera de estos Del sur O sea Supongo que lo importante Sería como Rollar Seriar estos Al sur Y después De ir tirando Para arriba Naufracium Está enseñando A los eventos Negativos de oro Porque el juego Sabe que queremos Ahorrar dinero Y por esto Esto no lo hemos Completado Cuatro provincias Tienen un cuartel Cuatro provincias Si que tenemos Cuatro provincias Claro pero Campos de entrenamiento No puedo hacer Y cuarteles Son como muy caros ¿No? Quizá ¿Y qué nos da esto? Terminarlo Un evento para decidir En qué queremos Que se concentren Nuestras tropas Durante el entrenamiento Bueno esto lo podemos Hacer después ¿No? Creo yo Vale pues vamos a tirar Velocidad de conversión De la población Aquí 10% Está muy bien Cosas escasas 10% Está mega bien Tío 0,23 Incompatibilidad Con la religión De la deidad Del panteón What? Es que he metido Como una deidad Que no es la nuestra O algo así Marites Son todas marites Ah esta es ibérica Ah Que liada O sea eso es negativo Tío Joder Pues que liada La verdad En fin Venga vamos a atacar Ya nos rayaremos Por eso Ganaremos ahora la guerra Veremos Va entonces El plan Lo que digo Vamos a concentrar Todas nuestras tropas Aquí en jaca Y vamos a reclutar Estos señores Vale Perdemos 7 al mes Estos de hecho Vamos a dejarlos Aquí Venga Vale Esto me lo asedian Vale Vamos a mandar Estos aquí Al norte De aquí Cuantas tropas Tenemos Este que pasa Que es desleal O que le pasa 6k Hemos declarado Por este país Entonces Lo lógico Seguir echando A estos De aquí Del norte Vale Puedo hacer Que tú seas leal Vale Vale Vamos a Juntarlos Por ahí Y este Aquí tenemos 9.000 hombres Vamos a mandarlos A esa capital Todo aquí Asediar Deodemas El explorador Les mandamos Explorar Que nos dan Un poco Esta habilidad Sean Tres de población De Rode Que hay 8 Que no están Apenas felices Supongo Que eso Facilitará La conversión Venga Que se vean Ahí a explorar A ver Aquí nos viene Asediar Yaka Vale Quito parado Por ahí Vale Aquí consiguen Empezar El asedio Asaltamos Aquí O no Asaltamos Aquí A ver Por 8 De estabilidad Vamos a palmar Esto Yo creo O esto Vale La investigación Me da un pelín Más igual Por aguantar Un poco Más Estas tropas Chicos Aquí no consiguen Asediar Que está Muy bien Este va Muy rápido Este asedio Esto nos lo van A quitar Joder Esos asedios Van más rápido Que los míos Es trágico Pueden llegar Este certito Aquí Vale Vale Esto Yo asumo Que nos los van A quitar Hemos vencido Aquí Vale Venga Que caiga Esto ya Por dios Me cago En su puta Madre Y ahora Vamos a la sede Carcaso Bien Vale Entonces Lo siguiente Sería pillar Al morado Entero Yo creo Que sí Vale Esto nos lo han Tomado Lógicamente Venga Por dios Se caerá Esto ya Tío Que es Esta broma En serio Tío Que vacilada Tú Me parto La Polla Tío Que es esto Ey 84 Tío Nos viene Muy bien Madre mía Lo hemos conseguido Chicos Parecía un sueño Ya porque Estos no salen De aquí Pues la Fortaleza Vale Tres de estabilidad Aquí Ok O sea Eh Puedo mandar Un soldado Aquí Mierda Tío Había Hay tropas Por supuesto ¿No? A ver Cómo Hacemos Esto Este Este Está Muerto Esto Está Muerto Aquí No puedo Llegar Aquí Sí Y aquí También Al amarillo Podemos Llegar Intentamos Echar Este tío Prima de Todo Es que Está Sin comida Tío 11 11 de octubre Del 303 En un año Podemos dar la paz Que hago asalto aquí Este puede llegar Aquí Y se va Ante la sedia O no ¿Por qué no Progresa aquí El asedio Ah Vale Intuyo que este Termina antes O qué No Verdad Bueno Estos Nos han levantado El asedio Está bien Venga Con un poco de suerte Este termina rápido Estos son los mercenarios ¿No? Vale Han estampado Todas sus tropas Aquí No las han estampado En realidad Nos han derrotado Vale Estamos en junio No está octubre Muy lejos Lo que pasa es que Tenemos aquí Tropas asediadas O sea Tenemos provincias asediadas Vale Telontum ha caído Pudiera liberar esto O no No A por esta fortaleza ¿No? No hay más mercenarios Tío Es que eso es lo que me raya Mira Vamos a sobornar Un ejército de mercenarios ¿Cuánto nos cuesta? 120 Es que para eso Recruto uno nuevo El tema es ¿Dónde hay mercenarios? Esto es mi ejército de mercenarios ¿No? Hombre Vamos a liberar esto Noviembre Vale Estos se rinden Solo por una provincia Tío Vale Pues obviamente Vamos a aguantarlo Si vamos a 10 de puntuación A 10 de puntuación Creo que se rendirán Tío Si tuviera Algunos mercenarios por aquí Pero es que no veo ninguno Macho Si tuviéramos barcos Podríamos ir a buscarlos A ver Podemos sobornarlos Tío Pero que voy a sobornar Un ejército de mil soldados ¿Me explico? Este de tres mil Claro pero No lo puedo mantener O sea Me cuesta 168 Mandarle la oferta Y si me la rechaza O sea Si me la acepta No lo mantenemos Mira que lógicamente no tenemos tropas Estoy sin comida aquí Ah dios santo Que dolor de cabeza De guerra Reclutables ¿No? Vamos a darle a reclutables No gusta Que hay uno Que hay uno de 8k Arse Tenía que subir hasta el norte Con este Uf Este podría estar bien Tío 100 de oro ¿No? No sé Ni se va a llegar a tiempo No sé Ni si llegan aquí Paso un mes Ay Cinco Estamos cerca Tío Se van a estar sin moral Todavía Nada de defensiva En montaña Algo así ¿Esto qué es? Esto es planicie Si junta todo aquí Me gana Tío No lo sé Este también me ha miedo Moverme Porque es que las Las tropas pequeñas Se estampan Tío Y palman Que flipas Es que los mercianos Apenas tienen moral Todos los meses Que aguantemos Estaría bien ¿No? Si fuera Yaka Algo así Tío Una batalla en Yaka Moraría ¿No? Una defensiva Ahí Gente en Bompero Un evento Que nos diera dinero Estaría bien La verdad Damos algo Que nos dé algo De puntuación Tío Una batalla O algo Esto se libera Solo Siete Puntuación Al sin estar En diez No sé Si nos da La grasa La grasa La hemos metido A Vigueronia Que son estos De aquí Vale Esta paz Me la dan ya O sea Que echamos A unos Vale El tema Es ahora Sería a estos Tíos De aquí A los verdes A los tarustios Estos Así que Vamos allá Vamos a hacer Un poco más Barbo el capítulo Chicos Porque como Se han dado las cosas Como se han dado Tiene muchísima peña Tío Puedes echar a Pocatia Quizá Sería lo más sencillo ¿No? A ver Dieciséis mil hombres Igual ganamos Tío Ahora sí me gustaría Una batalla Que fuese beneficiosa Para nosotros Tenemos bonus En bosques Cosas A ver Aquí pillar Esta fortaleza amarilla Podríamos echar Estos tíos Y aquí tenemos Que asediar Bueno es que Solo tenemos Que asediar La verde En realidad Aquí están palmando Nos falta un magistrado Que nos da Impuestos nacionales Bastante importante Yo pienso que igual Le ganábamos ¿No? Pero bueno Un asalto aquí Podríamos echar Aquí instantáneo A esta gente Tío Aunque creo que es mala idea A los que meten Tantas tropas Son los Bocatios No Es que ahí están todos Mucho asedio bélico Soy consciente Pero bueno Ellos se están palmando Hay tropas Oye avanzamos Bastante rápido Tecnológicamente Me mola 12.000 hombres tienen Tío Es que tienen mucha peña Tío Aquí veo en la jugada Primero estos verdes oscuros Y después los amarillos Va y el explorador Ha conseguido Que palmemos pasta Vámonos de aquí Tío Estamos palmando Mucha población Tío Espérate Igual ganamos esto Pues sí Hemos ganado Y el asedio Hemos perdido el avance Me cago en la leche ¿Y si voy a por los amarillos Ahora? Vale Son mercenarios De hecho Vale Vamos a tirar aquí Disciplina Vamos a terminar este asedio Y después echamos a los amarillos Estos están entretenidos Ahora en el sur Está bien tío No nos preocupa demasiado Joder Que guerra tío Madre de dios Estamos bien de dinero Vale Y termina la asediatura Perfecto Gobernante en Aquitania Tú mismo ¿Esto se asedia solo? ¿Qué pasa? Vale Aquí te puedo echar de la guerra Sugerencia Lo conquistamos todo Venga Los amarillos ahora Madre mía Puedo descolonizar esto Pero nos cuesta dinero Si no me equivoco Si nos cuesta 10 de oro A ver No es mucho Pero Vamos a aguantar un poco ¿No? Le podemos formar a Aquitania todavía Aún pienso que igual Si juntan todas las tropas Ellos nos ganan No lo sé No quiero descubrirlo Y no hay gobernante En Galia tras Altina No pasa nada Porque no podemos mandar Ahí nadie tampoco Igual sería buena idea Después de esta serie Intentar recuperarnos Un poquito De De Soldadesca Igual si juntan todas las tropas Nos ganan No te puedes fiar De hecho la IA me ataca Se suicida Le sacamos disciplina Vale Eso se han estampado Pero viene otro ejército Quiero confiar que se estampan también Mira Podemos pillar otra tradición militar Ostras Nos dan un montón De De Miembros de las tribus En varias provincias Y los secretos se recuperan más rápido Vamos a pillar el bonus más inmediato Y aquí Creo que ganamos también Aunque nos hacen muchísimo daño Pues no Nos han derrotado Tío Nos han derrotado Tío Me cago en la mar A los verdes No les podríamos sacar paz No puedo sacar más mercenarios Tío A esto realmente Los podríamos licenciar No se acaba Espera que terminen de retirarse Queremos la victoria Total y absoluta Chicos Pero está siendo complicado Quizás si estas tropas Se recuperan Podemos sacar Otro asedio o algo Vale Crecimiento de población local Está bien A los mercenarios Deberían recuperarse O sea No nos dice que tengamos Problemas en ese aspecto Vale No importamos caballos Triste Vamos a volver a importarlos A ver Solo queremos conseguir Este asedio Chicos Poco a poco Vale Avances tribales Me mola A ver Quizás Haber pillado alguna cosilla militar Estaría bien ¿No? ¿Y qué nos puede venir bien? Tío La disciplina Lógicamente Estoy viendo si hay algo de Bonus de la infantería ligera Pero me temo que no Tío Trincheras Tamaño 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 Guarnición Esto es como más defensivo ¿No? Y asedio y tal Es que prefiero ir por los cívicos Tío Y terminamos de chatarnos Económicamente Vamos a completarlos Todos Yo creo Si vamos a meter aquí Producción de ciudadanos A ver La disciplina Realmente nos ayudaría En esta guerra Pero es que Siendo que podemos Tear De mercenarios A ver Tienen más tropas que nosotros En un momento Vamos a recuperarnos 7000 hombres A ver Tenemos pasta Tío Realmente 8000 hombres Y un asalto así rápido Como el que no quiere la cosa A ver Vamos a probar Tenemos 9000 hombres Si Viene y nos parte en la cara otra vez Pues es lo que hay A ver Pues perder Esto no me interesa mucho A ver 6000 hombres tienen por ahí Venga Otro augurio Otro augurio Patriotas marítimas Nos da felicidad de población Y rutas de importación Y este salario de los personajes Creo que los salarios Todavía no son muy importantes Bueno 5 Ducados Ya está bastante bien La verdad Vamos a ir pillándolo todo Ya digo Vamos a terminar este árbol De entero No nos faltan tantas innovaciones Aquí me están asediendo Esta provincia Espero terminar antes Nosotros A ver Aquí si atacásemos Yo creo que ganaríamos Pero que yo confiera En que acabamos rápido Este asedio ¿Verdad? Venga Este me mola mucho Esto He avanzado tecnológicamente En tema militar Sopas son un poco mejores Son más caras Pero Pero tienen más moral Vale Venga Tenemos que acabar antes Por favor Hazme una buena noticia Una vez Está siendo larguísimo El capítulo Pero da igual chicos Quiero ganar esta guerra Vale Un nuevo gobernante Ay Por fin Vale Huyen Y les conquistamos Rasgo desbloqueado En este capítulo Ser más cansino Que la inteligencia artificial Vale A ver Como el objetivo de guerra Son estos rositas Vamos a ir a por los verdes Ahora Y aún así Tiene una cantidad de tropas Muy tocha Los muy cansinos Vale Voy a ir dando algún gobernante Por aquí Avances cívicos Tío Las levas Que están a cero Podrían Disolverse Porque en lo que Ha durado la guerra Podríamos Hablas vuelto a reclutar Pero como estamos en guerra No podemos Sacarlas Eso es Eso creo que está un poco Más hecho a veces La verdad Mandonio 5 estabilidad Por la cara Muy rico Vivan los mercenarios Chicos Una vez más Llegándonos a la gloria A ver porque Cuando terminamos Estas ideas de oratorio Y tal A ver porque Innovaciones tiramos El tratamiento Funcionó muy bien Me la suda La verdad Tío Este juego Eh No sé si opinaréis Parecido Pero Bajo mi punto de vista A mi nunca Me terminó De preocupar El tema De los personajes ¿Sabéis? Creo que es algo Que el juego No Creo que no hizo Muy bien Por ejemplo En el Imperator También me O sea En el Imperator Perdón En el Victoria También me da Un poco de pereza Pero en el Victoria Sí que me preocupo Un poco más Por los personajes ¿No? Dame Aspaz Vale Fulanex También Vale pues Vamos a por Los que quedan Eh Me están asediando Esto tío Voy a mandar A estos mercenarios Aquí Aunque se están Ventidos Pero por parar Un poco Se asedió La verdad Y ni siquiera Se estampan O sea que bien Vencemos Y vamos a empezar El último asedio Joder al final Hemos ganado Madre de dios Durísimo esto tío Oye y esta fortaleza Que os la paséis Por el forro Trágico ¿No? Eh bueno Aquí voy a tirar Supongo que Lucía de conversión Nuevamente Tengo que cambiar Esta A esta deidad Supongo tío ¿No? Yo creo que sí Que la tengo que cambiar Joder 200 de los Su puta madre Como si nos lo regalaran Mach Bueno Hemos ganado Tranquilamente Esta guerra Apenas ha habido Reinicios Ni cosas raras Hostia Miradla De influencia política A ver que hacemos Con ello Ahora lo miraremos Hemos terminado Curiosamente Este asedio Antes Por supuesto Palamos Este asedio También Venga Por fin Ay Fulanex Madre de dios Uff Que sufridera Tu Mamma mia Que es esto Llamado a la paz No se si esta claro Mamma mia Que guerra Tio Madre de dios Ha costado Ha costado Ha costado Tio En fin No podemos formar Aquitania Tio Aquitania No la poseemos Al completo Supongo que es Por la colonización Y aquí no puedo Porque las culturas Dominantes No están integradas Ah Puedo colonizar aquí Ok Y aquí Tio Necesitamos mover Algo de población Supongo A ver Mover población Aquí Mari Tendrían que ser ¿No? Cuando estamos Once No me da con esto Premitianum Estomatas Porque estomatas No me dejan Tiene menos ocho De población A cuatro Calla Vale A ver Mover población Aquí Tú Maritia Aquitania ¿No? Yo creo que esta gente Está integrada Ahora ¿Por qué no me deja? Estomatas La cultura De dominante No está integrada ¿Qué me dices? Bro Bro Si son Aquitanus No puedo formar Por eso Tío Aquí me ha dejado Vasconia ¿No? Tendremos que mover Vasconios Vamos aquí Vasconios Primero Son Son todo Maritia Maritia Quitanio ¿No? Pues no entiendo Por qué no se ha dejado Colonizarla En el norte No entiendo A ver Ya nos dejará Con el tiempo ¿No? Pero Son todo Maritia Quitanos Tío Pero no entiendo Esta no nos ha dejado Colonizarla Y esta no Entiendo que es por eso ¿No? Que no nos está dejando Están aceptados ¿No? Mira la religión Toda nuestra Y la cultura También Trágico Tío Venga Otro avance Cívico Vale Si vamos a terminar Estos ¿No? Lo que digo Rutas de importación A la capital De hecho Por comercio Pues eso Estamos sacando Ya de 17 Dio Tío Loculón Almetales preciosos Puedo traer Voy a traer telas Y influencia desleal La narbonensis Ah bueno Pero está creciendo Esto también Tío Tenemos muchísima Influencia política Hay que ver Qué hacemos con ella En fin Dejamos por aquí El capítulo Que ya vale ¿No? Una hora y veinte Pensé que formaríamos Aquitania Sinceramente Pero bueno No ha podido ser Capítulo un poco trágico También En fin Cuidados mucho Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao